¿Qué es lo que hace en mi grupo de trabajo? Básicamente, mi grupo de trabajo lo que hace es tratar de entender las funciones de los circuitos implicados en uno de los trastornos neuropsiquiátricos más severos, como es la depresión mayor. Básicamente, estudiamos la conectividad anatómica funcional entre la corteza cingulada en pacientes o la corteza infralímbica en roedores y las neuronas serotonérgicas de los núcleos del RAF. Entonces, intentamos identificar alteraciones sinápticas para poder descubrir nuevas dianas de acción terapéutica. Por otra parte, la depresión es uno de los trastornos no motores más comunes en la enfermedad de Parkinson. Se estima que entre el 30 y 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson presenta depresión y deterioro cognitivo. Utilizando entonces modelos animales, tratamos de identificar los circuitos monominárgicos implicados en esta sintomatología de tipo depresiva. Bueno, creo que el principal obstáculo que me encontré durante mi carrera investigadora ha sido el poder compaginar la vida en el laboratorio y la maternidad. Creo que esto es un momento muy complicado en la vida de una mujer porque también coincide con el periodo en el cual tú debes estabilizarte en tu lugar de trabajo. Pienso que la sociedad todavía no está preparada para este reto y necesitamos entonces concientizar, educar para poder revertir la situación. Bueno, nadie dijo que esto fuese fácil, pero si a ti te agrada la ciencia, te agrada la biomedicina, pues adelante con tus proyectos. Se necesita mucha constancia, mucha tenacidad, dedicación, pero creo que es la manera para poder conseguir los logros. Necesitamos ser muy creativas.